¡Edipo Rey! ¡Escucha a tu pueblo! ¡Edipo Rey! ¡Edipo Rey! Presentamos Edipo Rey de Sófocles, es una versión de Miguel Murillo y es una tragedia clásica y nosotros hicimos esta tragedia siempre intentando preservar la esencia grecolatina porque aquí el director dijo no tenemos que hacer ningún anacronismo ni ninguna cosa paralela a la sociedad de hoy en día y lo hemos seguido a rajatabla, ¿no, Denis? ¿Qué queréis de mí cuando acudís con ramos de suplicantes? Nuestra ciudad está saturada del humo del incienso como de halles y lamentos, por eso he preferido informarme por mí mismo y no por mensajeros. Y aquí a mi lado está Edipo Rey, es un Edipo Rey puro, clásico, inspirado en mi casa por Hamlet, pero el parlamento de él es como una novela detectiva que poco a poco un gran héroe griego va hacia su autodestrucción a la vez sacando sentimientos profundos y emociones del público. Lo que los griegos hicieron fue tocar el alma, el espíritu, la profundidad del ser humano, sea cualquier país, sea cualquier raza o religión, entonces estamos ante una tragedia que nos hace sentir cosa importante hoy en día. ¿Qué puedo hacer yo ante ellos? Solo un mortal emparentado con los dioses pudo deshacer el cruel destino que las finge decidió para nosotros. Conmigo en el reparto están otros siete actores, están Ciego Tiresias, están Yocasta, que es mi mujer, el mensajero, el sacerdote, creonte, el criado, el pastor. Yo creo que el público también es protagonista, es un personaje máximo, porque sin la entrega del público el teatro griego no funciona. El baile del coro y el movimiento de los actores forman parte de la arquitectura del teatro también, porque lo que estamos haciendo es sacando de las propias piedras a actores de hace dos mil cuatrocientos años. Es muy inspirador trabajar en un sitio donde sabes que años atrás, miles de años atrás, otros actores han hecho además el personaje que tú estás representando en este momento. Invitamos al público a que asista el ciclo de Teatro Romanos de Andalucía para que vea Edipo Rey. Nosotros estaremos en cartel el 27, 28, 29 y 30 de julio en el Teatro Romano de Málaga. Y el 11, 12 y 13 de agosto en Paello, Claudia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video